Música 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 Mis patos no va a haber reconocido, ni siquiera cuando Mi Dios no va a creer, eso que no ha puesto si te va ahora, pero no se va a creer Por un momento de no te perdono, pero por favor, te pido Si vienes a tu amor, mis patos no va a haber reconocido, si vienes a tu amor Mi Dios no va a creer, eso que no ha puesto si te va ahora, pero no se va a creer Si vienes a tu amor Mi Dios no va a creer, eso que no va a creer Si vienes a tu amor, mis patos no va a verte como si no, si vienes a tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!